Varios estudiantes de la ciudad de Bata han participado a los exámenes de selectividad española en esta jornada que ha organizado el Consulado de España acreditado aquí en la región continental para que los mismos puedan tener acceso a diferentes universidades del reino español. Estas pruebas se han llevado a cabo en las diferentes aulas del Colegio Español de esta ciudad de Bata, donde varios estudiantes de los diferentes centros educativos, cada uno con su mascarilla y guante, se han concentrado en la mañana de este miércoles para participar a esta evaluación que da el acceso a las diferentes universidades de España. Las pruebas consisten en examinar cuatro asignaturas optativas como matemáticas, geología, inglés o francés, siendo la lengua española la obligatoria para todos los estudiantes y para los alumnos del Colegio Español también tienen como materia exigida la historia de España. Carlos Revuelta, uno de los controladores de estos exámenes, ha explicado ante los medios cómo se están desarrollando estas pruebas este año a pesar de la pandemia. Todos los años la UNED organiza la selectividad aquí en Guinea Ecuatorial, generalmente viene un tribunal para examinar a los chicos que quieren tener acceso a las universidades españolas, pero este año como consecuencia de la crisis sanitaria ese tribunal no ha podido venir y para que los chicos no pierdan un año escolar se les está haciendo la prueba, entonces estamos colaborando tanto el Consulado General de España como el Centro Cultural de España en Bata, aquí en esta ciudad y en Malabo están haciendo lo propio las instituciones de la Embajada y el Centro Cultural de Malabo.